¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión de OpenMIC, el programa en el cual ustedes pueden ser parte precisamente viviente, parte activa, parte andante en la cual discutimos acerca de distintos temas que tienen que ver principalmente con el cine, de repente hablamos de narrativa, por cierto el último palomazo que tuvimos con el buen Hassam, estuvo re bueno acerca de narrativa de cómics, búsquenlo, la neta fue una de las charlas que más he disfrutado en mucho, mucho tiempo, pero vamos a hablar acerca del tema de hoy, no estamos hablando de OpenMIC y en esta ocasión ¿de qué vamos a hablar? El programa recuerden que este es únicamente para Patreon, aunque lo dejamos público, no hay versión de audio descargable, este sí lo tienen, se lo tienen que consumir en video, este y hicimos una encuesta pero antes de llegar a la encuesta, pues aquí tenemos el post en el cual nuevamente están las ligas y otras cuestiones precisamente para que tengan toda la información, de hecho si le damos clic aquí veamos si se está reproduciendo, esto es nada más para mí para saber, para subirme los números de audiencia, miren ahí está que bonito, si está todo ahí desde luego, recuerden que si tienen Twitch y tienen Amazon Prime, pueden suscribirse en Twitch, a mí me llegan un par de pesitos, a ustedes no les cuesta nada y la neta eso nos ayuda muchísimo a levantar este programa, pero bueno, el título es medio engañoso porque dice facilidades para críticos y sobre estas facilidades nos basamos por una nota que salió principalmente en IndieWire, aunque son varios los medios que estuvieron mencionándolo, escrita por Zach Braff, dije Zach Braff, no, este es Zach Scharf, este es otro, este no es un actor de Scrubs, donde habla de que varias publicaciones se negaron precisamente a, como se dice, a reseñar la película de los nuevos mutantes hasta que Disney les ofreciera opciones seguras para los screenings, los screenings de prensa, en los cuales puede ir uno precisamente cuando es parte de la prensa, a ver la película, esta semana en México tuvimos la de Tenet por ejemplo, que sí fue así con sus asientos tipo juego de ajedrez, precisamente para que la gente pueda acomodarse cómodamente, entonces, pues básicamente muchos se quejaron, bueno, vamos a reseñar su maldita película, ¿por qué? pues porque no nos pueden garantizar que el lugar donde no nos van a dar salas de cine para que la podamos ver cómodamente, entonces, pues aquí ya son muchos los comentarios y bueno, ojo porque pues también aquí hay una cuestión que vamos a discutir más a detalle, pues la película de entrada se esperaba que tuviera malas críticas y usualmente recuerden que cuando el screening está más pegado a la fecha del estreno, este usualmente es señal, no siempre, de que la película es muy mala precisamente para que no alcancen a publicar las malas reseñas, entonces, pues también como que es una queja de que, ay, 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 no les voy a reseñar su película, bola de chillones, pero bueno, vamos a ver la encuesta que publicamos propiamente y en esta encuesta, ¿qué creen? pues tenemos en este caso cuatro respuestas que dicen, deben los estudios distribuidores proporcionar facilidades para que los críticos vean sus películas, el 59.4% dijo, claro, es promoción, el 37.5% dijo, pues quizás, porque eso les ayuda a su trabajo a los críticos, el 0% dijo, no paga para que me peguen y el 3.1% dice, ni más, que paguen como yo, pues ahí creo que hubo un voto aproximadamente de los 32 recaudados en esta ocasión y tuvimos algunos cuantos comentarios, Enrique Vázquez, que fue el más reciente hace 57 minutos, dice, uy, apenas me enteré, recuerdo que incluso que muy discretamente hacían lo que hoy le llaman los roadshows, en los cuales, este, que la pasabas con tardes enteras de trailers de lo que iba a llegar, las funciones eran hasta dos semanas antes de estreno para poder hacer suplementos y así, ojo, porque esto desde luego tiene que ver más con medios impresos, actualmente, pues, cuestiones digitales, pues es más fácil, o sea, lo publicas en la misma noche de estreno, ahora sí que dependes más de otras cuestiones. Te tenemos un comentario de Barbastroica-Orocha- que nos dice, allá en los tiempos de Sima había una minisala de cine en la oficina donde hacían funciones para prensa antes de los estrenos, también había juntas de productos ahí donde se escuchaba como la industria del cine no sabe de cine, pero era útil para la prensa, entonces, en este preciso momento, ah, caray, espérame tantito, creo que estamos recibiendo una llamada, vamos a parcharla a través de acá, sí, bueno, por allá, ¿quién está en ese lado, por allá? Qué bueno. Buenas, buenas, capitán, ¿cómo está? ¿Qué tal? El buen Odín Rocha, ¿cómo estás? Qué gustazo. Bien, bien, ¿y tú? Pues bien, bien, oye. Oye, a ver, pregunta, porque tú no estabas hablando, tú que tienes buena experiencia con esto, acerca precisamente de las, este, algunos de los beneficios, ¿no?, que se les daban a miembros de la crítica, este, pues para que vieran las películas, si es práctica común, ¿no?, a final de cuentas, creo, ¿no? Sí, totalmente, es una forma de trabajar de las distribuidoras, este, por lo menos en la experiencia personal, sí puedo asegurarte que el, que el, quizás, no el 100%, pero casi todas las funciones que había en estrenos, las películas que salían, pues se invitaban a ciertas personas de la prensa, la verdad no tengo la menor idea ahorita de una lista de nombres o algo que me acuerde, pero sí periódicos, revistas, sitios web, etcétera, desfilaban por la entrada de la oficina para, para subir las escaleritas hacia el, hacia la salita de cine, y salían todos muy aplicaditos con su libretita, haciendo sus comentarios sobre la película que hayan visto, ¿no? Y, pues, creo que lo que decía hace rato de los pequeños mutantes, digo, de los nuevos mutantes, esa es otra caricatura, ¿verdad? Exacto. Pero, este, pues también esa película está más salada que cualquier cosa, estos últimos años, la verdad ya tienen un montón de veces, quién sabe cuántos han querido sacarla y no más no sale, con o sin pandemia le ha ido horrendo, pero, pues, también, yo creo que hay, hay de dos, hay de dos funnels, yo creo que hay dos ventines ahí, una que, este, con todo este desmadre de que no hay cines, de que apenas están empezando medio a agarrar ritmo algunas salas, porque, pues, hay enfermedad o no hay enfermedad, pues, tiene que generar dinero, porque si no, no se vuelve a hacer nada, ¿no? No hay de otra, hasta que se, como decíamos el otro día, hasta que se vayan desarrollando nuevos modelos que puedan funcionar para el negocio, pues, lo que tienen ahorita es recaudar dinero en taquilla y no hay de otra, ¿no? Y, este, y, pues, igual los periodistas, quizás, por un lado, decir, no quiero que me asiden en una sala de cine con otros 30 pelados que estén sudando y tosiendo junto a mí, pero, también, eso de ponerse a decir, de, ay, pues, regálame unos pases para que vaya a un cine que esté a la esquina de mi casa para que pueda ver tu película y la reseña y decir, ah, eso sí está muy payaso. Desconozco los casos particulares, la neta, pero creo que también hay, hay dos, hay otra cosa muy, muy puntual. Cuando una distribuidora te dice, güey, vas a ir, tienes un pasecito para ir a mi oficina o a mi edificio o a mi casota para que veas la película en mi salita de cine o en una sala de cine que yo renté solo para ustedes, es porque te estoy diciendo, por favor, reseñala bien, sé lindo, di que está bonita, di que, dile a la gente que vaya a verla porque necesito recaudar dinero, yo soy la que me quedo con el 60% de la taquilla, debo de quedar, debo, debo de, debo de recaudar algo, ¿no? Entonces, ayúdame. Entonces, es también un juego de dos, de dos, este, de dos partes, ¿no? Los críticos que quieren, a lo mejor algunos quieren que les den gratis, bueno, allá ellos, pero yo supongo que la mayoría, y creo que también hay muchos de los que tienen programas digitales, no metidos en medios, este, tradicionales, que pues de su propia lana se suscriben a Disney Plus cuando, 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 cuando exista, se suscriben a Hulu, se suscriben a Amazon Prime, se suscriben a donde sea para ver las cosas, ¿no? A YouTube, a YouTube, a los especiales de YouTube, etcétera. Cada uno de ellos tiene sus suscripciones o cada uno de ellos agarra sus 150 pesitos y se va al cine, y lo ve, y lo reseña, y hace su video, o hace su podcast, o lo que sea que vaya a hacer, o escribe. Que eso es lo que está pasando ahorita, literalmente, prácticamente todos los críticos, y uso la palabra de una manera un tanto holgada, este, los comentaristas cinematográficos, creo, y yo me incluyo en esa categoría, este, sí, sí pongo reseñas críticas y análisis, pero son, tal vez, no, no, no el común de, de denominador, pero sin embargo, y eso tiene que ver, precisamente, con algunos de los comentarios de, de, que tenemos en la nota, eh, perdón, cerrando la idea, porque siempre, para variar, digo algo y se me va, es lo que prácticamente todos los, los reseñistas hacen, ay, ahora les voy a reseñar Netflix, ahora les voy a reseñar todo durante los últimos seis meses, entonces, pues, chingón su cine, ¿no? Pero, por ejemplo, precisamente, Brian, eh, tal rico, de la página de RogerRivert.com, mencionaba que, después de quejarse, dice, pues, no vamos a reseñar los nuevos mutantes porque no hay manera segura de hacerlo, eh, haremos, eh, reseñas de películas lanzadas en cines cuando haya una manera segura de, de hacerlo, ya sea un screener o, eh, o sea, que les manden el screener o que el screening, el screening, que no es lo mismo, el screening es la presentación de pantalla, esté, eh, con el sensacional diseño en, en, en acomodo de, de tablero de ajedrez, pero eso no es una opción en este caso, él es lo que dice, y también él lo nota para su página, es de que vamos a reseñar la película cuando esté en plataformas digitales, que en este momento podría ser de dos a tres meses aproximadamente, recordemos que las ventanas se han cerrado poco a poco, pero esa es otra cuestión, y por cierto, a ver, aguántame tantito, Dan, porque creo que está entrando otra llamada, este, a ver, veamos, Román, ¿estás por ahí? Sí, bueno, bueno, me escuchan. Ah, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿qué tal? Pásenle. Bien, coincidencia, Dan, ¿cómo estás? Qué gustazo, no, no, no sabíamos que te ibas a incorporar de aquí, este, ¿qué tal? ¿qué cuentas? Nada, escuchándolos en un tema, eh, bastante interesante y, y algo polémico, eh, porque hay muchas cosas que, que abarcar con esto. A ver, pero pregunta, bueno, tú votaste en, eh, pasamos a la encuesta nada más para retomar, este, tú, tú votaste por alguna de las opciones o ninguna de estas te representó en tu opinión. Yo debo admitir que voté por la, la que ganó, pues, eh, la de Claro es promoción, eh, pero ojo, aquí, aquí, aquí creo que depende mucho también hablando como que es un crítico de cine. Eh, justamente lo que mencionó, Din, es, este, estamos hablando de críticos que generan una opinión, una discusión, lo que sea con un texto, o estamos con opinólogos, eh, que básicamente su texto es una forma de vender la película, que justamente creo que es lo que pasa con la gran mayoría de las películas grandes, los blockbusters. Entonces, yo, por ejemplo, yo vivo en Querétaro, según tengo entendido, en Querétaro jamás en la vida ha habido una función de prensa, las funciones de prensa son como para las ciudades más grandes, yo de México a Monterrey, en Querétaro nunca he visto una función de prensa, o al menos a mí no me invitan. Estamos en shock. Sí. Entonces, pero yo, algo que yo he notado con mis amigos de Guadalajara, con todo perdón del mundo, es que en Guadalajara, que es muy común que te inviten a la, justamente pasó hace unos días la función de Tenet, y tiene el famoso embargo, ¿no? Que yo donde no entiendo es, ok, puedes, no, no puedes hablar de la película, pero lo que sí puedes decir en un tweet es, oigan, ¿qué creen? Yo ya fui a ver Tenet, ustedes no, pero no puedo decir nada al respecto. Es como, güey, entonces, ¿para qué me estás anunciando que la fuiste a ver? Como para tener puntos extras, o que yo te diga felicidades, tu madre, que ya la viste, no entiendo yo lo del embargo, pero también siento que, o sea, está chido que te invite, que te consienta Disney, que te mande el kit, que te ponga la función, pero finalmente eso no es crítica. Y la verdad es que los críticos, con toda la pena también, se han vuelto menos relevantes. Ahorita con la situación de New Mutants, o sea, a Disney le importa un comino lo que digan de la película. La película está maldita, lleva tres años, casi tres años enlatada, quién sabe, a muchos que nunca le vamos a ver. Se iba a estrenar originalmente en abril del 2018, es la fecha inicial, después fue para el año pasado, y después este, para abril de este año, y pues ya sabemos que finalmente se le terminó. Ojo, porque tenemos un episodio de Dailies en el cual explicamos por qué sí se tenía que estrenar forzosamente en salas de cine, o sea, literalmente son razones de contrato. Prácticamente todos los acuerdos de la Fox, porque estaba, me puse a investigar un poco más, y no es únicamente esto. Por cierto, y esto tiene que ver, la película de The New Mutants, dato de trivia, información irrelevante, perdón, Roman, ahorita vamos contigo de regreso, es The New Mutants, no la van a poder ver en Disney+, no la van a poder ver en Hulu, que son las dos plataformas de las cuales Disney es propietario, antes la van a ver en HBO Max, ¿por qué? Por los acuerdos de distribución que tenía la Fox precisamente con Warner, que es el propietario, entonces, ahí lo tienen, sí, mi campaña, ay, qué bueno que Marvel, Disney ya compra los X-Men, porque fuchi, fuchi, caca, este Fox, no, se la van a seguir pellizcando y con corta uñas, pero bueno, a ver, perdón, este, te interrumpí antes de que cerras tu idea, Roman. No, está bueno, el Shameless Plot, no, pero esta película, bueno, dos años y medio, según abril 2018 se iba a estrenar, ya por fin se estrenó, yo no soy de esos que, que dice, ojalá lo hubieran estrenado en Disney Plus, bla, 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 yo entiendo las razones que tú ya obviamente has comentado antes, Dan, de por qué se tuvo que estrenar en salas, pero la verdad es que Disney le vale lo que piense la gente, ya sabíamos que no iba a tener buenas críticas, para empezar todo el escándalo que hubo detrás del rodaje, los reshoots, que ya vimos que no, nunca hubo reshoots, supuestamente es la visión original del director, pero desde el inicio, según hubo problemas con el tono, la visión de la película, etcétera, entonces creo yo, y viniendo después de, ¿cuál fue la última de X-Men? Dark Phoenix. Sí, que también fue así un puff. Esa cosa rara, que fue para mí un bodrio de película, pero creo que ya sabíamos que no iba, entonces Disney, yo creo que cuando vienen estos críticos chillones de, no, es que funciones seguras, mira, ¿sabes cómo hubiera sido feliz todo el mundo? Que Disney les mandara unos screeners de Vimeo en su casa, porque ¿sabes qué? Y yo conozco críticos que no vamos a nombrar, yo he conocido críticos, obviamente no de películas tan grandes, pero de películas pequeñas que ya están en torrento, que en vez de ir al cine, de ir en su carrito, aguantarse el tráfico, ir al cine de no sé dónde, prefieren verlo en torrento, la descargan, no le dicen a nadie que la vieron en torrento, ellos dicen ay, yo la vi en el cine, pero ¿quién te lo comprueba? Y hacen su reseña, y todos muy contentos, no salieron de su casa, no sé, o sea, entonces, pues finalmente no les hubiera costado nada decirles, ¿quieren ver New Mutants? Métanse a mi plataforma, donde aquí con un password seguro, la van a ver, nadie la va a piratear, y no lo hizo Disney, ¿por qué no lo hizo Disney? Pues ¿por qué no les importa? O sea, finalmente es una película que no depende nada de la crítica, y también eso juega luego a veces, por ejemplo, con las de Star Wars, me parece con, ¿cuál fue? El episodio 7, me acuerdo que tampoco hubo críticas iniciales, o sea, para funciones de prensa, porque querían que todo mundo la viera el día, eso estrenó a medianoche el día, ¿no? Entonces, y no fue que en este caso que fuera mala la película, en este caso, pues saben que es una película que todo mundo va a ver, sin importar. Depende si le preguntas a un fan ardido de Star Wars que no le gustan las últimas secuelas, pero es otro caso, ¿no? Pero pues el fan ardido, pues la va a ir a ver con o sin buenas críticas. Y varias veces. Y varias veces, o sea, por eso yo aquí pregunto un poquito sobre cuál es la función, y más en esta pandemia, de un crítico. O sea, es nada más reforzar mi idea de, yo soy un fan, yo quiero ver Tenet, y si a todos chillan sobre Tenet, ¿la voy a dejar de ver? Claro que no, todo el mundo la va a ver. Entonces, ¿cuál es la función? Ah, yo tengo una posible respuesta, pero antes de eso, Odín, ¿algún comentario sobre esto? Pues yo estoy de acuerdo hoy con Román, la neta, no necesitan la crítica, porque en primera, me imagino por lo que están ustedes diciendo, que esta película de New Mutants es una película por contrato que ya tenía que salir sí o sí, era a fuerzas que tenía que salir superando todos los problemas desde hace año y medio, y tenía que estar en salas a huevo. Entonces, si no hay, si no se, si no, si no hicieron un screener o una, o una función de prensa, pues es porque no quisieron, ¿no? Porque simplemente, como dice Román, les da le gorro y va a salir y va a salir. Y el día que salga va a estar disponible para las personas que quieran ir al cine o quieran verla en la plataforma que sea, en este caso HBO Max, y van a hacer su reseña o crítica. Y también hay que ver la diferencia en estas cosas, ¿no? No es lo mismo un crítico de cine que un reseñador de películas, porque un reseñador de películas lo puede hacer cualquiera, lo puedo hacer yo, lo puedo hacer un simio al lado que vive aquí al lado, entonces, no hay más. Puedo ver una película, puedo hacer un comentario, pero el problema es, o más bien, el valor que se aporta ahí es el estilo del que lo está escribiendo, ¿no? No nada más es ir al cine o chillar para que te manden. Me reía hace rato, Román, porque sí me se me hizo muy chistoso que dicen, no, pues mándenme un link de Vimeo y lo voy aquí en mi cuarto, ¿no? Pues sí, qué fácil. Mejor que sean así todos, ¿no? O como se hacía antes, que les tenías que mandar un DVD de la película al señor a su casa para que la pudiera ver. Entonces, eso sí, como que, oye. Y las distribuidoras, estoy seguro, y yo lo viví, sí lo hacen, porque hay periodistas que están como, o si no, casados con la distribuidora, con la productora, pues sí son como sus consentidos, que dicen, bueno, de 10 personas o 15 que vienen a la función de prensa que es siempre, de estos tres, mándales el screener por Vimeo o mándales un DVDcito, mándales un Blu-ray para que lo ven en su casa y hagan su reseña con calmita o su crítica con calmita, y por ahí mándales también una canastita de vinos o una canastita de jamones para que se le pongan chidos y puedan verla con mucha felicidad, ¿no? Yo no he gustado de eso. Porque es parte del negocio. También hay que ver eso. No nada más es ver la película, reseñarla y chillar porque te la dejen ver en una sala, ya sea que sea así a tres asientos del siguiente ser humano, sino, o que te dan un screener, sea como sea, sino que es parte del negocio y hay que verlo así. Ese comentario, perdón, ese comentario, ojo, porque se puede interpretar tanto del cine regular y comercial como del cine porno, porque ¿cómo que te la dejen ver en una sala de cine a tres asientos de distancia? Bueno, ya, perdón. Si quieres ir a los cines pornos de Morelia, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero, este... A cara ya se le cortó un poquito la conexión, tal vez, de la impresión. Pero creo que depende mucho del tipo de negocio. Ahorita, y la respuesta que yo quería medio dar, que en sí no es tanto una respuesta y precisamente es una pregunta. Fíjate que eso sería, yo creo que podríamos catalogarlo de una vez para el siguiente Open Mic. ¿Cuál sería precisamente la función que tiene un crítico de 100 en la pospandemia? Ya hablamos hace rato, y esto es increíblemente relevante e interesante, sobre el manejo que pueden tener, desde luego, estos miembros de la crítica sobre los comentarios, que tú nos estabas platicando ahorita, Odín. Sí, mándale su canastita, mándale algunos detalles precisamente como para que nos pueda dar un comentario que sea un poquito más favorable. Pero también está la cuestión de que, pues nuevamente, y yo lo mencionaba hace rato, pues prácticamente todo el mundo está haciendo los comentarios cinematográficos ahorita de streaming. Entonces, a mí, honestamente, con el vivo, respeto que le tengo a la mayoría de los del gremio, no a todos, honestamente, que me empiecen a platicar algunos detalles de que... Acabo de ver esto en streaming, para mí, pues como que pierde relevancia. Igual también, desde luego, pierde relevancia el hecho de verlo en una sala de cine. Y, curiosamente, yo creo que tiene que ver más con una función de curaduría, donde, efectivamente, curiosamente, ahorita con los festivales que se han puesto como que un poquito más, más de... ¿Cómo si? Lo más, más de moda. Este, porque la mayoría son digitales. Recuerden que tuvimos unos, tuvimos documentos hace unas cuantas semanas. Tuvimos Macabro la semana pasada. El Festival de Monterrey también, este, creo que fue hace dos semanas. Este, ahorita está otro festival sin ningún, sin ningún problema presentándose. Sin embargo, al punto al que quería llegar, yo creo que una función más de curaduría es más agradecible. O sea, por ejemplo, Ernesto hace muy bien su chamba cuando, de repente, te pone ya el listado de las películas de un festival que, seguramente, él ya vio mucho tiempo antes, este, por distintos medios. Y eso yo creo que es muchísimo más agradecible el tener esa curaduría que, nuevamente, sí, tan pronto se levante el embargo de tener... Todo mundo va a querer hablar de eso. Para mí es más importante y más relevante leer un texto, como el que estoy escribiendo, sobre Bill & Ted y la revisión histórica, a pesar de que se presentó el fin de semana pasado en el streaming, pero en México se va a estrenar, creo que, hasta dentro de un mes y medio, aproximadamente, porque sí se va a estrenar en sala. Cuando postaste esto, yo, cuando postaste eso de Bill & Ted, yo dije, ¿dónde la está viendo? Que la quiero ver yo también, pero ahora ya entiendo, era una función exclusiva. Exactamente, una función exclusiva, este, en, en, en la sala de, en la sala de mi casa. Este, pero, a final de cuentas, este, eso para mí tiene más relevancia, pero igual porque a mí me interesa más de la película. Ojo, porque también nos estamos viendo cada vez más, volvemos al nicho del nicho del nicho, porque si te gusta el cine, el crítico te va a ayudar para que estés dentro de la conversación general, pero yo creo que es algo que sí, efectivamente, se está devaluando muchísimo por otra cuestión. Tenemos la combinación de distintos factores, ¿no? Tenemos los influencers o los opinólogos, tenemos los críticos, tenemos gente que sí hace análisis, los videoensayistas, que efectivamente, usualmente, ahí tenemos otra variante. Los buenos videoensayistas, como el de Movies with Mikey o este Patrick Willem, por mencionar dos ejemplos nada más, porque siempre me dicen, ay, pues dime, hay más ejemplos. A cada rato les mencionamos ejemplos de videoensayistas, pero ustedes no los ven, te estoy hablando a ti, Reséndiz. No, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? Este, ellos, precisamente, hacen el análisis hasta que la película la pudieron conseguir por medios digitales o Blu-ray o medios legales, y porque ya para poder extraer las secuencias de las escenas y comentarlas. Eso es mucho más valioso que el cuate que de repente, ah, te voy a poner, te voy a dar la recomendación de lo que puedes ver este fin de semana en salas de cines. Desde luego, porque TENET se acaba de estrenar, te ponen intracortes de secuencias del corto, sí, te va a hablar un poquito de las secuencias, acerca de lo que vas a ver, y pues honestamente eso sí es recomendación. Yo sé que no es crítica, pero honestamente da, da, este, más, más como que flojerita o aporta menos a la discusión, pero yo creo que ya me estoy extendiendo un poco, así que paso a la pantalla grande para que pasemos con más comentarios. Odín, tú estás en pantalla. Ah, estoy en pantalla. Pues creo que tienes razón en cuanto a que no es lo mismo leer una reseña, leer una crítica y leer un análisis que te, que te aporte algo para saber de la película, ¿no? Ya pensaba precisamente en los textos de Ernesto Díez Martínez, que sí nos aporta cierta, cierta opinión y una, una crítica y aparte un análisis de la película. Puedes, puedes ir a ver otros canales donde te empiezan a desglosar toda la película paso a paso. Te dicen incluso donde hay un agujero de la trama. Te, te hacen pensar cómo pudo haber terminado, qué pudo haber pasado si, si otras, si ciertas partes de la historia fueran diferentes. Entonces te empieza a proponer algo diferente, algo distinto y te hace interesarte en la película, ¿no? Por ejemplo, te acababas de gente que hace tasajeo de, de la película en digital y luego la pone. Yo veo, yo no, yo veo que. Un canal que se llama, te lo resumo así nomás, que es de películas también, que es un argentino. Entonces, te tasajea la película, te la cuenta, te la cuenta de una manera muy atractiva, muy chistosa, muy padre y te dan ganas de verla. Vas y la ves. Porque dices, ah, mira, yo la vi hace, son películas viejas, yo la vi hace cinco, diez años, pues me hizo, se me hizo ni fu ni fa, pero veo esto, me parece que tiene algo que no he visto y voy y la veo. Hay otro canal de un tipo español que se llama Agujeros de Guión, que te hace precisamente eso, un análisis muy, muy específico de la película y qué pasaría así, y por qué la cagaron aquí, y aquí qué pasó, por qué no, por qué no brincó si tenía con qué, por qué brincó si no tenía distancia, etcétera. Entonces dices, ah, mira, puedo volverla a ver con unos ojos diferentes y empiezas a leer, a leer otras cosas, a leer otro tipo de opinión, ¿no? Y hay gente de esta canal y saca libros, o no pienso en el canal de Step Films, Nicolás Mellor, en un libro de cine, lo vas leyendo y dices, bueno, me está hablando del encuadre, me está hablando de cómo se filmó, de cómo está la iluminación, de cómo hicieron el casting, y empiezan a aportarte algo que te deja un aprendizaje de cine. O sea, si yo quiero ver una película y me pongo a buscar reseñas, es que nada más me digan, actúa, falano de tal, lo hizo bien, no tiene nada de nada. Ah, gracias, pues lo aplaudo y ya, ¿no? Se ve cuál, y se nota cuando es una reseña, una crítica que fue hecha con una canasta de jamones y otra que fue hecha porque el otro, porque el que lo escribió tuvo las ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que no es en general y ahorita, si, si creo que las dos cosas, las dos cosas más peligrosas que puedes hacer con la enfermedad es ir al cine, ir a un bar, entonces, pues igual no te vas a, si hay gente que dice, no, yo no voy a ir al cine porque no me quiero, no quiero salir a la calle, no quiero estar sentado ahí asinado, habrá cines que tengan estas medidas preventivas, habrá cines que no, pero de eso a ponerte exigente de yo no voy a ver nada hasta que no me la pongan donde yo quiera, pues si está medio, así, ya es cosa personal, ¿no? Ya es más bien de gustos personales y también así como la industria, de cine tendría que buscar nuevos modelos de trabajo, pues la parte de la reseña, de la crítica, de la opinión sobre películas, pues va a tener que cambiar también, si tienes la costumbre de bajar de torrento o si tienes la costumbre de pedirle la suscripción de Netflix o de Hulu a tu tío, pues también lo vas a tener que seguir haciendo, ¿no? O encaminarte hacia otras rutas para lograrlo. Efectivamente. Román, ¿algo que quieras aportar sobre este punto también o otro punto que se te ocurra? No, pues nada de mencionar que ahorita pensando como en la, en la diferencia entre lo que es un crítico, un reseñista o un influencer, como sea, también cae mucho con lo que es la actualidad. Por ejemplo, una película que se estrena este fin de semana es lo único que vale la pena hablarse para el estudio, les importa más que tomes una foto en la alfombra roja, que compartas el kit, eso, eso es importante más que el texto, porque es algo actual y que genera clics y genera vistas y para ellos es como, ah, mi película está en tantos canales, tantas vistas, etcétera. Entonces eso es más importante que el texto. El crítico no tiene ese elemento de actualidad. O sea, el crítico te va a escribir de una película de los cuarentas hoy, porque va a haber un público nicho, igual es el nicho, el nicho, el nicho que menciona, Dan, pero no le va a importar porque va a ser un texto que le va a interesar y no va a estar solo reseñando, ah, lo que se estrenó de los New Mutants o TENET o la película que se va a estrenar. Entonces también ahí hay que marcar una diferencia porque creo que los dos tienen su utilidad. Tampoco estoy despreciando la labor del reseñista o del influencer, tiene su propósito y está bien. O sea, yo no, yo no digo que soy un ardido que a mí no me enviaron la canastita y al influencer sí. El influencer pues tiene ese número de seguidores y por algo le pagan los estudios y está chingón. O sea, es parte de un sistema y así son los tiempos, pero creo que confundimos a ese influencer con un crítico. No es un crítico. Entonces, mientras sepamos la diferencia, estamos bien, pero creo que el problema es que la gente común y corriente no sabe la diferencia. Entonces le llama crítico a cualquiera. Sí, crítico, crítico pensemos en Roger Ebert, no? Sí, que ya no existen. Es que ya no existe. Para mí la crítica, digo, sonará muy exagerado, no? Pero para mí, pues murió con Roger Ebert, que digo, él ya murió hace creo que 10 años, no? Ya no recuerdo cuando murió, pero a pesar de que todavía hay críticos, pero vemos como a varios ya los despidieron de sus medios, digo, siguen mudándose al formato de blogs o blogs personales, pero la crítica, crítica como tal, pues no existe. Digo no sé ustedes me pueden recomendar en que digan no a ese crítico todavía gana como crítico y escribe como crítico. Pues no sé. Es que ya no vende. O sea, va a ser yo creo que tipo tipo la tradicional respuesta de que así nos podemos escarbarle. Te puedo mencionar 20 nombres y desde luego aquí en México todavía encontramos distintas personas. Este mira para qué nos vamos este tan lejos Fernanda Solórzano que ella hace video reseñas. Este ojo son video reseñas, no hace crítica, no hace crítica y hace comentarios. Gente le dan letras libres en otros medios donde se pone desglosado las películas. Lo digo por los que de repente es que en México nos hacen buenos video ensayos. Bueno, excepto este Fernanda. No, me molesta nuevamente porque de la misma manera que se desprecia este tal vez por el público general o se cataloga a todos los que hablan de cine como críticos que ya aquí hablamos de distintas categorías. No porque aparezcan en video este van a ser video ensayistas. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos haciendo un precisamente un video ensayo acerca de una nota, una nota que estamos comentando, pero es un ensayo porque estamos dando opinión más. No mamen. O sea, también hay como que márquense, márquense las diferencias, pero también es la cuestión. Efectivamente son nichos que tienen este. Volvemos a lo de los nichos que tienen cierto arraigo, cierta atracción, pero yo me acuerdo en los tiempos que a mí me publicaban en periódicos hace mucho tiempo. Este efectivamente tú tienes las secciones de espectáculos. Quieres saber lo que es relevante. En este caso estábamos hablando, por ejemplo, de la película de fin de semana, pero pues lo que quiere, lo que quiere la gente. Y ahorita se se tornó en un la veo, no la veo literalmente. Sí, yo sé que es copyright de el Reforma, creo, pero literalmente quieren escuchar esa especie de recomendación y quieren apagarse las neuronas solo para saber si les va a valer la pena o no. Cuando en realidad yo creo que se debería de recuperar. Este podría ser otro otro tema. Esa esa sensación de tener la sorpresa en el cine, de que tal vez sabes que podrías ver algo, pero de repente este podríamos revalorizar curiosamente a la persona que te está vendiendo los boletos. Bueno, ahorita no, porque lo ideal es que lo compres en tu celular o en la aplicación para que llegues directo, pero no sé si se acuerdan de cuando estaba el caso de que de la persona que usualmente te debe de tocar en frente de la fila a ti, a ti, a ti, Roman, y le pregunta a la que vende los boletos qué película me recomienda, porque honestamente es este no tenía ni idea, pero curiosamente eso te puede llevar a tener gratas sorpresas. Entonces creo que sería tal vez interesante que se pudiera recuperar este un poco, un poco eso precisamente para tener ya no depender de las opiniones prefabricadas, que tristemente es lo que se encuentran en prácticamente todos lados. Yo creo que esto ofendió bastante sobre todo a nuestro cuate Odín, porque déjame quito acá de esta parte de video, porque ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ¿otro comentario este mi buen Román? Pues creo que no, pues nada más, creo que si hay mucha tela donde cortar en el tema, a lo mejor si podríamos luego hacer otro Open Mic, pero también nada más en el esquema general de las cosas, si queremos valorizar el crítico como este ente académico que todo lo sabe, tampoco, o sea, creo que yo que digo, estaba por supuesto el maestro Ayala Blanco, y con sus críticas muy rimbombantes y estos términos que luego nadie entiende. Que honestamente a mí no me gusta leerlo, yo prefiero sus charlas por mucho, pero bueno. Yo aborrezco leerlo, dicen que como maestro es increíble, ya me encantaría tener una de sus clases, pero es muy divertido, por cierto, su cuenta parodia en Twitter, pero aquí hablando de también, o sea, si separamos las cosas como son, todos podemos coexistir en este ecosistema cinematográfico, o sea, yo no tengo nada contra el influencer, solo tengo, cuando la gente solo lee al influencer, es como de, wey, pues te estás cerrando a todo esto, pero no tengo nada contra él, porque es parte de este sistema. Entonces, estaría muy interesante el ejercicio de quitarnos esto de lo que mencionaba de la actualidad, es decir, ese primer fin de semana, que es como esencial, básico para toda película, pero si leyéramos una crítica después de que el público en general ya vio la película, creo que nos quitaríamos también ese bagaje de la expectativa de, no, es que tal fulanito no le gustó, ¿por qué no le gustó? O si sí le gustó, como siempre van con Alemán, ¿no? Con Alejandro, que siempre le dicen, ay, es que tú eres Team Marvel, no eres Team DC, por eso odias todo, es que es como de, wey, o sea, regresar a lo mismo, de, de, como si fuéramos niños, ¿no? Así en el recreo de, ay, ¿no te gustó la nueva de Batman? ¿Cómo? Pues eso no es la crítica, eso es simplemente una opinión y es válida como opinión, no como crítica, entonces ya para cerrar, esa es mi opinión, no mi crítica. Ok, y curiosamente, pero yo ahí pondría tal vez una, una ligera variante, porque tenemos el sector que ahorita prefiere las metacríticas, porque la crítica no es lo suficiente para ti, entonces vete por la metacrítica, te vas a rotar en tomeros, metacrítico, lo que sea, donde un grupo especializado fue fusionado, y entre todos ellos te van a dar, la opinión del pueblo, porque eso es literalmente lo que pasa, quiero ver lo que opinan las mayorías, y te terminas yendo a estos, este, concentradores de opiniones, y te terminas llevando el fiasco, porque a final de cuentas tienes un híbrido raro, donde no te interesa la opinión de un crítico, te interesa la opinión global de varios críticos, en realidad no te interesa nada, quieres justificar la necedad o necesidad para ver una película, yo mencionaba hace rato, no es un texto que estamos pensando en ese caso, estamos pensando en un número, en un porcentaje, 85% de los críticos les gustó, ¿qué me estás diciendo? Ese es como, cuatro de cada cinco gatos les gusta whiskas, ¿pero qué significa eso? Nada. Exactamente, este. Es estadística, es estadística para, para el mercado, nada más, hace rato tuve que salir, porque los críticos me estaban espiando y. Y estaban con los trinches afuera de tu casa. Así, sí, sí, y este, bueno, yo creo que aquí la, la idea es, si, si vas, vas a tener una, creo que quieres tener, este, taquilla, es porque es una necesidad económica, no hay más, también tiene, tiene razón romántica, a mí me interesa saber que el de la, de la película hasta que ya salió, a lo mejor me da flojería ir al cine, a lo mejor digo, bueno, este fin de semana que puedo ir a ver, me interesa, me interesa New Mutants, y digo, bueno, ¿qué han dicho de ella? Me meto a buscar, veo, trata de eso, trata del otro, tienes una idea más o menos vaga, porque viene de, de cierta mitología de cómics, etcétera, y bueno, te vas haciendo de la, de una idea de lo que quieres ver, y hay veces que uno decide que no quiere saber nada, a mí me pasa cuando sale, cuando ha salido películas que me gustan, por ejemplo, pienso en las últimas de Star Wars, que prefiero no saber nada, prefiero no saber nada, hasta estar sentado ahí, verla, salir satisfecho, y después de ahí, me aviento todos los análisis, todos los resúmenes, todo lo que me encuentro de las novelas, este, los cómics, para complementar la historia en esa, este, en esa forma tan rara que tiene de transmedia Disney, donde en lugar de complementarte la historia con, con cómics, este, de novelas, te deja huecos en el trama que tienes que resolver comprando otros medios, pero bueno, es otra cosa, ¿no? y yo creo que el asunto es que si, si hay crítica de la, como dices, de metacrítica, de que hay muchos, muchos, este, muchos textos conjuntos, entonces, porque quieren juntar, es un ejercicio de estadística, un ejercicio de medición, un ejercicio de métrica, para saber cómo están acomodadas las cosas, o sea, si, si lo primero que te dicen, el fulano de tal película tiene 37% en Rotten Tomatoes, te está, lo que estás percibiendo tú como, como espectador, es, pues, no les gustó casi nada, está fea y la haces a un lado, si te dicen, esta película tiene 89% en Rotten Tomatoes, ay, oye, está buena, 89% de, de cuánta gente sabrá Dios, quiénes son y qué dijeron, ni me interesa, pero 89% suena más que 37%, entonces, pues, si dices, pues, está padre la película, entonces, es un ejercicio ya de, de ranqueo, si quieren, como es un ranqueo también, la parte de la recaudación, si la recaudación te, te va poniendo en una escalerita, todas las películas, de que su primer fin de semana hicieron tantos millones de pesos o de dólares, pues, eso les va, les va dando un estatus, que es un estatus más bien, pues, de cartera, un estatus de cuánto percibimos todos los que estuvimos metidos en esta onda de hacer tal o cual el producto cinematográfico, y eso se complementa con la parte de los porcentajes de la crítica, entonces, yo creo que lo que cuenta es lo que, lo que uno quiera encontrar para informarse o la curiosidad que tengas de saber acerca de lo que vas a ver o lo que estás, o lo que acabas de ver antes, quieres saber si eres el único que piensa una cosa o si no estás mal de la cabeza opinando algo o diciendo que te gusta o no te gusta, que es totalmente diferente a hacer un análisis realmente de una obra, ¿no? Entonces, pues, creo que habría que separar, así como separamos críticos, opinólogos, influencers, etcétera, etcétera, que alguien tiene una chamba muy concreta, pero distinta, pues también la manera en que uno quiere informarse es, depende de los objetivos, ¿no? Si yo quiero nada más saber qué tan, sí que tan padre estuvo, pues veo ciertas cosas, si quiero leer más detalle, pues ya sé con quiénes ir a buscar, ¿no? Y este, y pues esto de los números, pues es para nada más estar presumiendo en la comida familiar, yo creo. Sí, y que curiosamente ahí tiene un poco que ver, me atrevo a mencionarlo, porque es algo que, y hay un programa muy bueno precisamente sobre el manejo de autor, este, en el cual, sobre todo lo que se encuentra principalmente en medios digitales, ahorita lo del internet, no buscas una opinión, no buscas, buscas algo que te respalde, buscas un reflejo oscuro en cierto sentido, y por eso acudes a estas cuestiones, o sea, yo quiero ver una película, la que sea, Tenet, que es la que estábamos mencionando, desde luego que yo la voy a ver, porque me gustan las películas de Nolan, pero si no me gustan, ah, pues sabes qué, me voy a basar precisamente en el consenso de las personas que no les gustan para verme más exquisito, ¿no? Pero al final de cuentas, no buscas una opinión, buscas una justificación de lo que tú ya pensabas hacer, a final de cuentas, es muy raro que te quieras ir por otro lado, y a final de cuentas, pues es lo triste de que eso es lo que se encuentra como lo más popular para el manejo, en este caso de las opiniones, de las recomendaciones o de las mismas críticas, y pues a final de cuentas uno puede jugar con ello, como tú ya nos platicaste muy bien hace rato, este Odín, de distintas maneras, ¿no? Pasa lo mismo con las acreditaciones, por ejemplo, para festivales, yo sí puedo vanagloriarme de que era de los que les gustaba ver mucho más cine mexicano, por eso, cuando iba a festivales es literalmente lo que me iba a ver, aunque otros me decían, no, es que acá en esta otra sala van a proyectar la película más nueva de fulano de tal, sí, que dentro de dos semanas va a estar en salas de cine, entonces como que para qué verla antes, y es esa sensación nuevamente de que tienes que verlo antes de los demás para poder comentarla, pero a mí es curioso porque se me hace, podríamos hacer incluso un ejercicio si revivieramos el Film Club, en el cual, ok, nos damos una semana o dos semanas de tiempo, y creo que la conversación sería mucho más rica, si nosotros tres nos volvemos a juntar para hablar de una película que ya vimos todos, veamos las opiniones, veamos que alguien ya comentó porque ya la vio en la premier, y como creo que tú lo mencionabas, este, Román, levantan la mano así nada más de que, ah, pues yo ya la vi antes que nadie, y pues eso no le aporta nada, pero bueno. Pues es la sensación de exclusividad que todos tenemos, ¿no? Que es como ese ego de decir, yo lo vi primero, yo les voy a decir primero por qué está padre, y entonces, pues que me lo digas tú, que me lo diga alguien entre tres semanas, pues creo que no tendría por qué haber ninguna diferencia, a menos que haya dinero de por medio, que ahí sí hay diferencia. Ah, bueno, sí, efectivamente, pero esos ya son otros valores, y pero bueno, ya prácticamente estamos a punto de terminarnos, recuerden que si quieren platicar con nuestros invitados, que no sabemos que iban a estar aquí, pueden encontrar la cuenta de Barbastroica en twitter.com diagonal guión bajo Orocha guión bajo, aquí lo encuentran, ¿de qué pueden leer si te siguen en Twitter, mi estimado? Pues generalmente de cualquier cosa, frases de películas que encuentro, este, que voy escuchando frases sueltas que, de música, de, 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 de fotos, de contracultura, de literatura, y un montón de cochinadas, y también seguramente, lo más, lo más serio, lo pueden encontrar en arroba barbas poéticas, ahí sí, es una revista especializada. Exactamente, de hecho aquí lo tienen, tienen también la liga barbas poéticas, para que vayan a seguirlos, y bueno, Román, a ti te encuentran como, con los reportes deportivos, ¿verdad? Como marcador cero cero, ¿qué vamos a saber cuándo te seguimos? Sí, pues a mí me dicen ya, el, el, el que anuncia cuándo salen las cosas en torrent, que, que no quise, pero pues es solo un servicio a la comunidad, ojo, que no estoy recomendando que bajen torrent, solo estoy avisando que ya están disponibles, entonces, cada quien es responsable de bajarlo o no bajarlo, legal o ilegalmente, pero estoy ahí hablando de las películas que he visto, este, ya sabes, el documental es mi religión, entonces yo, vean, vean, vean documental, algunos igual ya hasta los sarté con eso, pero ahí pueden encontrar de todo. Ok, entonces a ti te pueden encontrar, perdón rápidamente, es que estoy tratando de, de encontrar precisamente algo para hacer la promoción en este momento, pero me está fallando, entonces, a ti te encuentran rápidamente, Román, este, como marcador cero cero, este, eh, es que iba a promocionar porque se te hizo una playera de, este, de Paria, de Paria Baywatch, eh, la cual la pueden encontrar precisamente si son patrocinadores, este, del alto, del nivel más alto, estaba buscando precisamente aquí el, el, a ver, espérame, aquí lo vamos a encontrar, espérenme tantito, ah, no, este es, eh, nuestro, estimado Jaime Rosales, dando los reportes desde Toronto, demonios, ahora lo voy a tener que encontrar precisamente para poderlo, eh, mencionar, ah, ¿dónde está? Aquí está, exactamente, esto es lo que quería, tenemos la categoría, me pongo la camiseta, donde el último diseño que sacamos fue, antes de que se hiciera oficial, aquí lo anunciamos, Snyder Cots, precisamente el diseño con la playera de barbería, tenemos el, la sensación, que nos piratearon de Martin Scorsese, y tenemos otro diseño que este no nos han pirateado todavía, desde luego, que se está tardando en encargar, no sé por qué, probablemente me están robando la internet en la parte de afuera, pero aquí están todos, y la que quería ver de Pirate Baywatch, precisamente que este, o Guardianes de la Bahía Pirata, y otros múltiples diseños que tenemos de playeras que pueden ser para, festival de carnes, desde luego, este, y luego haremos el de la Bienal de Venecia, pero ya lo estaremos, no más que se me ocurra cómo hacer el diseño, eh, pero bueno, otra cuestión, antes de que se me olvide precisamente, eh, si son parte del equipo de producción, pero también este está abierto, tenemos categorías para todos, tenemos nuestro servidor en Discord, tenemos en este momento cinco canales de chat, los cuales, eh, yo creo que soy el único que los usa, no, no es cierto, en los cuales tenemos el de Upcoming, sobre distintas noticias que pueden participar, el de noticias, en el cual he estado publicando algunas noticias, ya tenemos este precisamente gente que nos está siguiendo en este mismo canal, recuerden que pueden entrarle a la discusión, no es nada más para que yo les esté reportando cosas, sino para que estamos todos platicando aquí, tenemos los reportes de taquilla, en el cual por ejemplo aquí tuvimos ya todos los detalles, ya no se los voy a estar platicando en Twitter, si les doy los resultados allá, pero aquí van a encontrar como que poquitito más análisis, pero nuevamente es discusión, tenemos la categoría del TIFF que no hemos inaugurado, pero es precisamente donde podrán encontrar recomendaciones de Torrento, entonces es únicamente para productores, así como recomendaciones de streaming, todos estos los van a encontrar, en el canal de charlas y palomitas, que es como se llama, tengo que también hacerle un diseño, que es parte de Discord, las instrucciones las encuentran precisamente en nuestro canal en Patreon, que es donde también encuentran este episodio, recuerden que si no nos pueden apoyar, pues Quickweary no, si no nos pueden apoyar económicamente siendo parte del equipo de Patreon, pueden hacerlo también en Twitch, aquí tenemos un post con todas las instrucciones para que nos puedan apoyar, a ustedes no les cuesta nada si tienen una cuenta de Prime Video, y a nosotros nos llegan un par de pesitos, precisamente por el apoyo, y desde luego con esto terminamos, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, que estuvieron muy calladitos, a pesar de que tenemos como ocho personas conectadas en este momento, y desde luego gracias Odín, gracias Román, por habernos acompañado en esta transmisión, y pues yo creo que ya casi casi van a ser los oficiales, para cuando hagamos estos temas, ¿verdad? Gracias Capitán. Al contrario, muchas gracias, y vámonos con los créditos de salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!